Mi gente, en el capítulo anterior, mi amigo Rodolfo, que era la persona que me iba a sacar de la cárcel, se acabó yendo porque discutí con él. Así que no me queda otra de quedarme preso. El que nos iba a pagar la fianza se ha ido, por lo cual, vais para adentro. A ver, a ver, ¿de cuánto es la fianza? ¿Cuánto pagas? ¿Cuánto pagas por irte? Yo te pago un euro. Pues vente, vente para adentro, que va a haber por un euro lo que pasas de bien aquí. Venga, te pago dos. No, no, no. Ya no quiero limón, Nash. Venga, ni para ti ni para mí, tres. Cuatro, cuatro, doy cuatro. Cuatro, venid, venid. El mejor hotel, seis estrellas. Venga, va, cinco euros. Venga, me estoy arriesgando. Qué bien lo vamos a pasar aquí dentro. Vente, vente, bujarrilla. Que sea la última vez que volvéis a robar un coche de la Guardia Civil. ¡Qué mío! ¿Qué dices? ¡Qué mío! Tuyo, tuyo. No me hagas que traviese la verga. Y tú tira para adentro. Venga, que me ha tocado los catetos del pueblo. Tira para adentro. La CNP se va a dar a la Guardia Civil porque son retrasados todos. Tira para adentro. Todos los retrasados. Para la Guardia Civil. Pero bueno, aquí se queda, ¿vale, caballero? Antes de nada, admíteme que eres bujarrilla. Escúchame, te lo juro que si me lo admites, te suelto ahora mismo. Alantazo, ni se te ocurra. No me acerco a ti, ¿eh? Que yo no soy bujarra. Vale, pues ya está. Pues aquí te quedas. ¡Bujarra, tú! ¡Bujarra! ¡Admítelo! ¡Bujarra, tú! ¡Bujarra, tú! ¿Tú eres bujarrilla o no? Bueno, entonces, que no va a venir nadie a pagar nada ni nada. Podemos ir tranquilamente media horita, ¿no? Voy a llamar al tonto este. Llámalo, pero escúchame. Como le vea que te dice cualquier cosa de tal que estáis peleando, aquí os quedáis, ¿eh? Bueno. ¿Cuál estamos? ¿Pero el abogado es el enano? ¿Eso dice? Rodolfo. ¡Anda, que te den por culo! Encima se llama Rodolfo. Pues va para largo el caso, ¿eh? Parece. Me ha colgado. Yo en mis tiempos mozos que jugaba a la serpiente y siempre me comía. No, si este la serpiente se la come, pero la del otro... ¡Ah, eso es verdad! ¡Madre mía! ¡Catetismo, que soy unos catetos! ¡Puñados de pueblo! ¡Su puta madre! ¡Rodolfo, amigo! ¿Qué? Ven, ven, entra adentro. No. Pagala, pagala lo que hay que pagar y nos saca. ¡Pero yo no voy a pagar nada! ¡Que me has puesto fino! ¡Que no! Rodolfo, entra. Corre, va, ven, que te están esperando. Oye, que mi amigo está afuera esperando abrirle la puerta que paga la fianza. Es que me busca la ruina, Nacacio. Por primera vez ha sido de a mí esto. ¡Qué apu... Paco, de verdad, ¿eh? ¿A quién se le ocurre ir a una tienda al lado de la comisaría? ¡Hace, tío! Estoy hinchado de tantos gilipollas. ¡Y el primer gilipollas eres tú! ¡Eso! ¿Tú te has visto la cara? Contigo nadie está hablando, ¿eh? ¿Tú te has visto la cara, pringao? ¿No nos vas a dar nada por salir? Como ves, vosotros tenéis que tener ahí unos precios establecidos, ¿no? Hombre, yo te estoy diciendo que me des 3 millones. Sí, 3 millones. Esto no va así. Bueno, esto va como nosotros queremos que vaya. De verdad, esto es corrupción lo que está haciendo, ¿eh? Este no se entera de nada, el chulo este. A este, escúchame, aquí no hay cámaras ni hay. Por lo cual, me dais 3 millones y salís. Tres collejas te voy a dar a la calva que llevas. Eh, buenas, caballero. Ay, Dios mío. A ver, estamos pidiendo una fianza por el bujarrilla y por su amigo Paco, creo que se llama. Entonces, queremos algo que nos merezca la pena. A pedos te peinen. Porque soltaron bujarrilla por la ciudad y que vaya... Sí, sí, yo te entiendo, yo te entiendo. ¿Pero tú, Rodolfo, que eres amigo del tonto este o qué? Que no, no. ¿Tú eres tonto o qué te pasa? No me alcen la voz, ¿eh? No, yo no estoy alento la voz a ti porque no estoy hablando contigo. Eso es lo primero de todo, cabezardilla. Haz un pack de dos y lo que le tienes que meter a este se lo mete a este. No te paces, hijo de puta, no, no, de mierda. Tres millones por los dos. Es que hay que incluir daños a la propiedad. Entonces, soltas a este y este que te pague lo suyo ya cuando... ¡La polla! ¿Cómo te llamabas? Que no me acuerdo. Emilio. Paco, Paco, se llama Paco. ¡Paco, Paco! Mira, me quedo en vuestro puto muerto. Siéntate, siéntate porque vamos a tener una charlita ahora. No, no, me voy a sentar a ningún lado. Entonces, ¿qué soltamos a este? Y nos paga los tres millones y luego el... No te paces, Rodolfo, no te paces. Te voy a enganchar, Rodolfo. ¿Vas a pagar? Mira, 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 ¿qué te dice? Mira, 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 ¿qué te dice? Te voy a enganchar, te voy a enganchar, eh. Métele más, compañero. Tú, ¿usted qué opina? ¿Usted qué opina? ¿Le parece bien que... Yo no opino que yo no debería de estar aquí. Qué asqueroso soy todo, eh. Bueno, tú estás aquí por su culpa. Por lo cual, ahora él va a pagar... ¿Qué dice? Pero si está conduciendo él. A mí no me hagas el lío, eh. ¿Ves bien Anastasio o cómo se llama usted? A mí me parece perfecto en mi trayosado de la cárcel. Vais a picar los dos, vais a picar los dos. Ya, Rodolfo, Anastasio. Vais a cagar loco, ya verá. Venga por aquí, caballero. Prepárate, bonito, prepárate. Perfecto, muchas gracias. Ahora le ponemos esa pistola, ¿vale? ¡Ladrón, que eres un ladrón! ¡Paxo, puta! Mira lo que te dicen. Irse, irse ya, irse ya. Vais a cagar los dos. Vayan por la sombra, eh. Este va a ser el que nos va a pagar. Anastasio, sé dónde vive, cabrón. Paco, me quedo con tu coche, Paco. No te paces, eh. ¿Qué coche? Y encima eso, que te tienes que pagar y encima irte andando. Te vas a pagar vuestro muerto, porque yo no. Escúchame, ¿dónde está el coche que dices tú que le has puesto las pegatinas? Déjame salir, te lo enseño. No me parece bien. No me parece bien. Si no le parece bien, pues no pasa nada. Yo me quedo con tu coche, Paco. Usted va a cagar, Anastasio. Te va a cagar, eh. Os voy a cagar. Que tiene una casa ocupada. Que tiene una casa ocupada. Y al Paco este, hinchale a multa, que es un sinvergüenza. Sinvergüenza. Adiós, Paco. Sinvergüenza, ladrón. Venga, Paco, que te des por culo. Asqueroso. Bujarra. Cerdo. Otra crisis resuelta por Rodolfo. Qué guapo soy y qué culito tengo. Adelante, golleros. Que tenga buen día. Adiós. 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 Has flipado con mis dotes de negociaciones. Madre mía, pero, pero, estos son catetos, catetos los policías de aquí, eh. Escúchame. Rodolfo, escúchame. Tú tienes que ver que yo tengo la llave del coche ese. Que escúchame, que no he robado. Que ha cogido unas pegatinas y hay un taller y lo ha tuneado. Pero lo tendríamos que poner normal, ¿no? O no. Vamos a un garaje, Rodolfo. Te voy a enseñar el coche. Para que tú veas. Es igual, es igual que ese. Oye, pobre Paco, habrá que sacarlo de ahí, ¿no? No. No hay tiempo. Va a ser que hoy duerme en el calabozo. Hoy duerme en la noche en el calabozo, pero... Ay, ay, que se joda. Para mañana, si eso... Mañana o pasado. Mira. Para que vea, eh. Mira. ¿Qué dices? Mira, Rodolfo. Esto hay que cambiarlo ya, eh. Rodolfo. Que yo ahí no me subo, Anselmo. Yo ahí no me subo. Vamos para casa, Rodolfo. Si vamos para casa directo, me subo. Claro, ¿vamos para casa? Ya me digas tú, Paco, ¿por qué tiene que tunear un coche y ponerlo igual que un patrulla? Bueno, Anselmo y polla, Paco. ¿Me está llamando el Paco? No, 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 coja, no, coja. ¿Qué hiciste? ¡Queroso! Dime. Te va a cagar, cabrón. Que me dicen que me va a dar el culo por la noche, no sé qué, po... Escúchame, Paco, que estamos mirando la manera para sacarte. Pues acabo, coño. Me vais a cagar, loco. Estamos mirando la manera para sacarte, Paco. A ver si es verdad. Tenemos que ponernos del lado de la policía para que se piensen que vamos contra ti. Sí, sí, pero esta noche... ¿A que no hay lo menos fuera? Esta noche tengo que dormir en el suelo. No, va a dormir tú en el suelo, yo en mi casa. Buah, te va a cagar. Vamos a dormir ahora a casa, vamos a pensar, y mañana, descansaos y todo, miramos cómo te sacamos. O pasao. O vaya, ya verás, eso sí, yo debo una, ya veréis, ¿eh? Una vez, os la voy a liar a los dos, ya veréis. Duerme, duerme. Y así eso, de aquí dos días o así, lo sacamos. Que aprendan.